Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante 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 ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! 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 ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! 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 Déjame 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 Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante mirar para adelante Adelante Para adelante Adelante Que viva la vida Que viva la vida Que viva la vida El desarrollo la vida Encuentra Gracias.